Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en nuestra odisea Hoy ya arrancamos para la mierda ¿Hoy? Sí, para, ¿por qué? Sí, ¿sabés por qué? Yo se lo voy a decir El dulito vino y me dijo, mi amor Vamos a ir de vacaciones luego juntos Ahora me entero que va a Santiago La verdad, Pablo, vos te pasas Pero no lo llevo yo, no lo llevo yo No, sí, clas, jay, ¿qué pasa? Lo único que falta es que ahora mismo que vas a dormir con él, me muero No, si vas a dormir conmigo Alquilamos las piezas juntos ¿Entendés? Así vamos a terminar nosotros Bueno, gente, les comento Arrancamos un nuevo video, un nuevo blogcito Nos estábamos yendo, ¿a dónde nos estábamos yendo? A PINAMAR Ah, a PINAMAR, iba a decir MIRAMAR Nos estábamos yendo a PINAMAR Nos estábamos yendo con la gente de 9Z Estoy demasiado cansado porque les cuento que Hoy a la mañana hicimos la mudanza De la nueva casa Nos mudamos de la otra esquina a la nueva esquina Y así como llegamos, dejamos las cajas Todo un chunquilombo La casa está literalmente de chunquilombo Después si puedo buscar una foto Fer la va a insertar acá De la casa de chunquilombo Y si no, no lo va a hacer porque le va a chupar la grasa ¿Contento de la nueva casa? Sí, me gusta mucho mi pieza Estoy muy enamorado de mi pieza Me gusta mucho El único problema mínimo que le encuentro es Ver cómo poner la tele nada más Pero después sí, me gusta muchísimo La verdad Le vamos a buscar la vuelta Sí, obvio, como siempre Un pequeño detalle que se puedan corregir Nos vamos en chatita Nos vamos en camioneta Vamos a ver cómo sale este viajecito Así que nada, guachos Espero que lo disfruten Este nuevo vlogcito Y no se olviden de suscribirse No se olviden de comentar No se olviden de darle un me gusta Háganlo de veres, muchachos Háganlo de veres Ya tenemos quilombo En la chata ¿Por qué hay problema, Molina? Somos cuatro Cuatro horas de viaje Por ende, cada uno conecta su teléfono Una horita y respetamos los gustos musicales No, no, no ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que ir escuchando Ataque 77 Que banco igual Pero ponéle Si ahora en un rato me salta Doña Rosa cantando folclore Yo no voy a bajar No va a estar Doña Rosa Ahí está la renga Están los redondos Están los caballeros de la quema Escuchame Y el puncho y puncho Que vos decís Oh, llegamos Ese no está Haciendo acá No, ve Estamos en peligro Está mal, Guille Hemos llegado A nuestra humilde morada Acá te voy a hacer el amor Acá, flaco No podemos arrancar así Buenas, buenas Actualizamos la bitácora Recién nos levantamos Son las once y pico Allá está la lulu aquella Allá está la otra Están viendo una peli Guille ¿Cómo se portaban los pibes? Ah, son los mejores de la casa Ah, ¿quién viene flojo de la casa? ¿Quién viene flojo de la casa? ¿Qué decir? Que malo, no Que malo, que malo Que malo, que malo El señor Molina El señor Molina viene flojo Sigue durmiendo Bueno, estábamos pateando Estábamos usando ese arco Las dos toallas Y el caballito de Santi Mirá lo que hiciste, hermano No, me va a dar ¿De dónde la dejaste? Allá, a ti Ah, se va a colgar el mono Va, ayúdame Pasate Pasate Ah, mi pantalón Sacá mi pantalón ahí ¿Se lo saco? Listo ¿Pero hacia atrás? Listo La vez que te vas a clavar Ah, güey Acá un poquito de... Una banda de mina y arricate ahora ¿Qué le gusta eso, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que se va en la arena ahí? ¿Acá? Paso Todo lo que necesita un niño operador Streamer A ver Bueno, banco ¿Qué más? ¿Qué es un pantalón? Mirá el ridículo Mirá el ridículo Parece que mi abuelo Alberto ¿Qué es el tío, José? ¿Este para cargarlo? ¿Bien? Ah, va equipado el pie La billetera Billetera Tampillo de dientes ¿Qué? ¿El pantalón? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vamos? Chicos, vengo a... ¿Qué vende? Pasá, pasá, pasá Permiso Cuéntame, cuéntame Mirá, las últimas dos Mirá, las últimas dos ¿Tan frías? ¿Cuánto la está vendiendo? Están frías ¿Cuánto la está vendiendo? Dos por mil ¿Cómo dos por mil? ¿Toda verdad? ¿El kiojo está en 150 pesos? ¿Pero vos tenés ganas de caminar de atacar al kiojo? No, 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 no ¿Pero cuánto está en el kiojo? 150 ¿Te doy 200? ¿Me la vas a comprar el kiojo? No, no, no ¿Vos tenés que tener en la playa el churro? ¿Cuánto te vale? ¿En la panadería te sema? ¿Qué pasa? Depende de trancha Depende de trancha Bueno, quédense tranquilos Porque yo estoy vendiendo Dos por 500 ¿A qué le vas a comprar? Yo estoy vendiendo Dos por 150 Pero esto es el otro en sí ¿Pará? ¿Pará? Porque ahora va a responder Y va a responder No, venda No, venda Me cabió Bueno, guacho Nada Aprovecho Este ratito para Para bloquear un ratito Acá tomando una caipi Hoy fue un día más tranqui Más chile acá en la playa No hicimos tanto Le jugamos al equipo de display Con Santi Con Dami Le rompimos el culo Y con el Nari Aprovecho este momento Para bloquear Y decirles Si hasta ahora Estás disfrutando el vlog No te olvides de suscribirte Que no viene mal No te olvides de regalarme un like No te olvides de comentar algo Ahora nos vamos a ir a jugar al paintball No sé si es la tercera o cuarta caipi que tomo Pero estamos bien Estamos bien No estamos mal Después del paintball Se sale Así que voy a bloquear un poquito La salida al boliche Así que nada, guacho Espero que disfruten este vlogcito Y nada, acá en Pinamar Disfrutando un poco Señores y señoras Hemos llegado al lugar del encuentro ¿A dónde? Ni idea A... Pinamar Park Ese, ese mismo Donde vamos a hacer Paintball Bueno señores Llegó el momento Llegó el momento de vestirnos Estoy en bolas A ver Sacá, sacá Sacá No, pero estoy en bolas ya Ahora estoy en ropa Y ahora voy a estar camuflado Ah, está camuflado Bueno, nos vamos a vestir No sé cómo van a hacer los equipos Yo le pido una zapatilla a Guille y meia Mientras que se ve una re ampolla Va a salir Encima, bolas con esto Parece que estamos haciendo el regimiento Che, escuchá No sé cómo van a hacer los equipos Que nos vamos a cagar a tiros Nos vamos a cagar a tiros Che, ¿y arriba? Bien gracia, ¿no? No, de arriba vamos a la guerra Nos van a dar un... Papá, papá No, 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 pufa O algo, amigo Porque me van a pedir a liberarse Me van a poner a llorar Para mí es que es una tregua Y pegarnos solamente de las piernas O acá, amigo Yo no sé si usas pistola Eh, vos viste Román Sí Cuando juega al paimba El gato se levantó la máscara Le pegaron acá Casi pierde la vista El gato de su ojo Eh, pero yo sabés que tenía una... ¿Está grabando? ¿Qué? ¿Eso es para el video? ¿O bajaba paloma? ¡Foto de un mano! Sí Si llega así con la balita Mato a uno yo acá ¿Un aire acoprimido? Es una del cuello, le doy ¿Me ponés Molina? ¿Molina? ¿Abrochame? ¿Te la pongo? Sí, por favor ¿Ahora? Ahora Pará, pará, pará un poquito Ah, el chaleco, el chaleco No me pongás... Bueno, señores y señores ¿Cómo están? Yo soy el instructor Les voy a enseñar cómo ponerse el chaleco Pero ya me lo puse Bueno, tienen que abrochar acá nomás Abrochamos ahí nomás Pero para eso te pagan a vos Yo creo que está al revés Está al revés ¿Ves? Por eso En el de, yo soy instructor Eso ya me parecía Esto va así ¿Entienden? Hola ¡Epa! ¿Estás enfrentado? Levanta el bracito, por favor Yo te ayudo también Acá, acá ¿Te vas a dejar? No, pero flaco So, vos el instructor Él es mejor Correte Guarda, maestro Censura esto, Fer Porque me están recudiendo Ah, tapa la parte íntima ¿Te tapa los huevitos? ¿Qué onda? ¿Qué te vas a cocinar hoy? ¿Te tapa la parte íntima? Por lo menos, gato ¿Te tapa la pinchila? Al medio le tapa una filada, bludo Qué terrible Brazo Porque me voy agarrando una ciruela Es como un pellizco ¡Aaah! ¡Bien! ah 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 viste que tanto fornite y tanto conter para algo no iba a servir y si para todos los padres que Dicen que eso no sirve para nada. Claro, entiendan, boludo, que los jueguitos son los que después les van a salvar de la guerra, boludo. Gracias por ver el video.